Y Valencia, se mire como se mire, por población, por coste efectivo de los servicios, por lo que fuere, es la comunidad, junto con Murcia, peor financiada de España. Por lo tanto, eso hemos de ajustarlo. Y hemos de ajustarlo, lógicamente, subiendo la financiación valenciana y murciana, porque es absolutamente objetivo. ¿Por qué no lo ha hecho el gobierno actual, donde hay una generalidad valenciana con el Partido Socialista y un gobierno de España con el Partido Socialista? Esa es una respuesta, lógicamente, que a mí no me corresponde dar. ¿No lo han hecho porque si revisan el sistema, Cataluña quiere un concierto? ¿No lo han hecho porque si revisan el sistema, Cataluña, que hoy tiene la llave de la gobernabilidad en España, pedirá cosas que no se le podrán dar? ¿Vamos a perjudicar, por tanto, a Valencia y a Murcia, básicamente, porque si abrimos el melón, tendremos una enorme dificultad en la gobernabilidad en Cataluña y en la política nacional? Esas son preguntas, probablemente, muy razonables para hacer.